Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. En unos minutitos más iniciamos. Hoy tenemos al miembro proveedor Soles para compartir en este foro. Gracias. Gracias. vamos a dar tres minutos más antes de iniciar para permitir que se incorporen algunos otros miembros de AMIF que se inscribieron aquí siguen incorporándose entonces tenemos nada más tres minutos gracias 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 Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos encontremos. Hoy vamos a tener en este foro a nuestro afiliado proveedor, Corporativo Soles. Ellos son distribuidores, ahora se presentarán y nos darán una pequeña introducción sobre quién es Corporativo Soles, pero son distribuidores de distintas marcas, obviamente de equipos fotovoltaicos. Y bueno, tienen poco tiempo de pertenecer a la MIF. Hoy nos están ofreciendo este foro y que quisieron aprovechar para el lanzamiento del inversor Canadian Solar, que tiene aplicaciones residencial, comercial e industrial. Invito a Irán Palacios a que entre en pantalla para platicar un poco de Soles. Me voy a permitir solamente presentar a Irán. Él es ingeniero electromecánico del Instituto Tecnológico de México, Campus Chihuahua. Ya tiene tres años de experiencia trabajando con Corporativo Soles. Es coordinador de soporte técnico y cuenta con un diplomado en energías renovables y eficiencia energética por la Universidad de Cataluña España. Se graduó de este diplomado con un artículo científico publicado en la edición 23 del Congreso Internacional de la SOMIM sobre productividad de paneles solares monocristalinos. Bienvenido, Irán. Muchas gracias por estar aquí y por compartirnos a su empresa, que es un miembro de la MIF. Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y tenernos aquí en este programa, en esta edición que estaremos compartiendo con ustedes, con todos ustedes. Claro que sí les participo un poquito de la empresa, les participo un poquito de mí también. Como bien lo dijiste, ya tengo un poquito más de tres años trabajando para Corporativo Soles. Estoy en el área de soporte técnico, encargado de la parte de ingeniería, encargado de hacer varios procesos internos aquí en la empresa. Un poquito de la empresa. Es una empresa que ya tiene alrededor de ocho años, vamos para ocho años en el sector fotovoltaico. Iniciando en el 2014 con pequeños proyectitos. En el 2016 ya empezando a distribuir lo que son importar tarimas, importar contenedores de paneles solares para ya la distribución. Una empresa 100% mexicana, orgullosamente de Chihuahua, ya con alcance en varias partes del país, como en Monterrey. Próximo a abrir ya una nueva sede en Guadalajara, en donde ofrecemos distribución para prácticamente todos los estados, toda la República Mexicana. Somos una empresa distribuidora, pero aparte ofrecemos más servicios como soporte técnico, logística, capacitaciones, etc. La empresa se dedica 100% a ofrecer los productos de mejor calidad, productos que mejor están posicionados en el mercado fotovoltaico, aquí en México. Acompañados con la calidad y servicio de nuestros fabricantes, de nuestros proveedores directos. Para esto traemos ahora una capacitación sobre Canary Anzola, un poquito de acerca de los paneles, pero por querer profundizar en los inversores residenciales, comerciales que vamos a traer para ustedes. Y sin más, por mi parte, los dejo con el equipo de Canary Anzola. Permíteme solamente presentar a nuestros ponentes de hoy de Canary Anzola. Bueno, hoy nos acompaña Adara Perales. Ella es gerente comercial, gerente de ventas de Canary Anzola para México y Centroamérica. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Se involucró con la energía fotovoltaica, por casualidad, dice ella, mientras realizaba un curso del idioma chino. Y bueno, como estaba en la ciudad, en una de las principales ciudades que tiene empresas manufactureras de equipo fotovoltaico, se fue involucrando. Actualmente, como ya les decía, es gerente de ventas de Canary Anzola para México y Centroamérica. Bienvenida. Adara, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? Hola, Adara. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Manuel. Gracias, gracias. No puedo ver si ya me veo, pero supongo que sí. Gracias por el gusto. Muy bien. Y también les voy a presentar a su compañero, Enrique Limón Cancino. Él es, a ver, analista de producto de Canadian Solar para la región de México y Centroamérica. Es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del TEC. Su primer acercamiento con la industria solar llegó mientras cursaba sus estudios profesionales y fue contratado por Canadian Solar como becario de logística. Posteriormente se integró al área de producto y es donde ahora se desempeña. Es Product Analyst para la región de México y Centroamérica, donde está a cargo de toda la parte de preventa y postventa. Bienvenido, Enrique, y mucho gusto en volverte a tener por acá. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y de igual manera a Corporativo Sol es aquí por invitarnos de igual manera. Gracias. Sí, por ahí estamos ya en gestiones para que Canadian Solar se incorpore a la MIF. Así que pronto por aquí nos seguiremos viendo, Enrique Adara. Ahora, entonces, bueno, vamos a dejar a Canadian para que nos haga su presentación. Bienvenidos. Muchas gracias, Manuel. Si quieres, Enrique va a compartir la presentación. Listo. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Nos vamos a ir un poquito rápido porque queremos que el foco, tanto para Canadian como para Soles, sea el lanzamiento de los inversores. Yo les voy a dar una introducción breve de la parte comercial. Entonces, pues bienvenidos. Mi nombre, como bien ya saben, es Adara Perales y participaré junto con mi compañero Enrique Limón. Si quieres, Enrique, empecemos. Gracias. Gracias. Bueno, seguramente ya nos conocen. Nosotros somos Canadian Solar Inc. Somos fundados en Ontario en el 2001. Tenemos más de 52 gigas de módulos entregados a nivel mundial con más de 160 clientes en diferentes países. Más de 160 países. Somos una de las tres mejores empresas de solar por los ingresos y beneficios netos. Tenemos una pipeline de proyectos de arriba de 16.3 gigawatts ya. Canadian Solar también se dedica a hacer proyectos a nivel mundial de la escala utility y tenemos más de 14.000 empleados. La que sigue, Enrique. Este es el tema de la bancabilidad. Es referente a lo de los módulos top tier o tier one. Nosotros somos, fuimos numerados como el proveedor más bancable en módulos por la BINEF, que es la Bloomberg New Energy Finance, con 100% de bancabilidad durante seis años consecutivos. Ese puesto, ojo a mí, siempre que pasa este slide, me gusta aclarar que es compartido. Van a encontrar otras marcas tier one que también les pasan este slide y le dicen que son la número uno. En bancabilidad no es exclusivo, es decir, hay un uno, un dos, un tres. Más bien, si cumples con ciertos estándares, te ubican en el lugar número uno. Entonces, no es como que ninguna de las marcas que se presente esté entregando información falsa. Más bien, todas pertenecemos como a ese peldaño. La que sigue. Bueno, para que tengan una idea de la presencia global que tiene Canadian, ahí está la slide. muestra que estamos en 23 países, en 18 como CSI Solar, que es la unidad de negocio a la cual Enrique y yo pertenecemos, y como Global Energy, que es la unidad que se encarga de las plantas utility en 17 países. Tenemos 15 fábricas en seis países. La que sigue. Bueno, para hacer un poquito diferente la presentación comercial, decidí hablarles un poco de la cadena de suministros, y la importancia de ella y los cambios que hay. En este caso queremos hacer consciente de quiénes forman parte de la cadena de suministros. Los primeros son los fabricantes. Ustedes siempre como que se dirigen hacia nosotros, pero un eslabón muy clave y el cual en este caso Soles, quien es parte de la, a mí forma parte, es los distribuidores. La tercera es empresas logística a nivel internacional, empresas logísticas a nivel nacional, y las empresas mineras, que son el primer paso de esta proveeduría. La que sigue Enrique. Para hablarles específicamente de la cadena de suministros de un panel solar, o suministro solar en general, me gustaría pasarles esta imagen. Básicamente es, ¿Cuáles son todos los procesos, empresas que intervienen antes de que ustedes tengan un sistema solar montado? O más bien para la proveeduría de estos componentes. También es importante esta slide, porque quería aclararles una pregunta que nos hacen muy seguido, es ¿Cómo están los precios? ¿Cuándo se van a regularizar? La realidad es que estamos experimentando algo que se llama cuellos de botella verdes. Es un punto de inflexión donde la demanda supera a la oferta, ¿Sale? Y la cuestión no es que la demanda de paneles es tan grande que está superando la oferta de los paneles, es que la demanda el año pasado de polisilicón, y silicón en general era tan grande que superaba la oferta. Es decir, la primera etapa de aquellas personas que participan en la cadena de suministros, quienes son las empresas mineras, tenían un cuello de botella. Ellas no podían producir la cantidad de silicón que estábamos necesitando para obtener paneles solares en forma. Bueno, este año, esa parte que es la primera, la de color amarillo, ya se relajó, ya empezaron nuevas fábricas mineras de extracción, sin embargo ahora tenemos un problema, se fue al lingote, que ahí viene en inglés como ingot, ahora tenemos la capacidad en mineral, pero las empresas que procesan los lingotes no tienen la capacidad para procesar al mismo tiempo. Entonces vamos a experimentar cuellos de botella verde durante dos, tres, cuatro años, que se va a ir trasladando de una etapa a otra. En este caso de la extracción del mineral, que es el silicón, vamos al lingote, estamos en esa etapa, luego nos vamos a ir al waffle, luego a la oblea o a la celda, y luego finalmente al módulo. Al mismo tiempo, y ahí no voy a hablar, porque me quería enfocar un poco a lo del módulo, tenemos cuellos de botella en los sistemas de montaje, que ya otras empresas podrán explicarles, y tenemos cuellos de botella en los inversores. No traje la cadena de cuellos de botella en los inversores, pero todos sabemos que se debe a los microcomponentes, más que nada a los chips. Entonces, todos estamos experimentando esto. La que sigue, Enrique, si quieres. Ok. Ahora, la cadena de suministros a nivel general, están, a nivel global y general de cualquier industria, si vendas un zapato, una bolsa, un calcetín, están experimentando problemas. Los problemas generales que todos compartimos son, la pandemia, la recesión, la guerra ahorita que está pasando entre Rusia y Ucrania, inflación, los temas de logística, de los cuales se deslindan congestiones portuarias, falta de contenedores, COVID en las tripulaciones específicamente, problemas exclusivos del 2022, materias primas, el lockdown que tenemos ahorita en China, y no exclusivo del 2022, cortes de energía, y específicamente en la proveeduría solar, los cuellos de botella verde que ya se les explicó, y la carrera a la descarbonización, la que sigue Enrique. Bueno, no voy a hablar de cada una de ellas, porque sería muy extensa la plática, solamente quiero explicar un poquito de la inflación, que también es uno de los problemas, y por qué el alza de los precios. Básicamente tenemos inflación en todas las industrias, que se viene arrastrando, porque ahora los costos de lo que sea que compremos, arrastran el costo de logística, que ya tiene una inflación. Ahora Latinoamérica en general se ha visto bastante afectada, vamos a tener una inflación a nivel regional de un 10% en promedio. En México, este es un dato que tenía del año pasado, del año pasado, 2021 en noviembre, el gas había subido un 8.2%, nada más para que se den cuenta que los costos de cualquier commodity o materia prima que produzca energía están siendo disparados. Bueno, comparando el año pasado, ahí tengo el precio por kilogramo con IVA, 22.02 pesos en Tijuana, a este mes, junio, estos datos los saqué de la CRE, ya llevamos sobre ese 8.2% lo que había pasado, llevamos un aumento en el gas de 11.9%, para que tengan una idea de cómo los precios, no únicamente del panel solar, sino de todo nuestro alrededor, está exponencialmente aumentando. La que sigue Enrique. Bueno, este es específicamente del conflicto de Rusia y Ucrania, hace ratito se los mostré a nivel ATAM, que era un 10%, se los mostré a nivel local, en el caso de Tijuana, y en el caso del gas, y esto es, también no es una inflación, pero es el porcentaje de variación semanal de las commodities a nivel mundial. Esa es la gráfica, la pueden encontrar en El Economista, cuando quieran yo les paso el link. Básicamente hay un porcentaje de variación, donde todas las commodities se van promediando, ya sean granos, energía, minerales, se pone todo y dices, bueno, de la semana pasada a esta hubo un aumento del 4.5%, o hubo un bajón de un 3.9%. Hasta el año pasado, los aumentos y bajones con todo y COVID, habían sido en promedio de un 4.5%, 5.9%, 3.2%. La primera semana después de que explotó el conflicto Rusia y Ucrania, la variación semanal del precio de la materia prima, o sea, las commodities en general, fue de 16.97%, que es la línea roja del final. Nunca se había visto. Para que tengan una idea de por qué los precios son tan inestables, más de un producto, unos productos tan dependientes, que básicamente pasan a ser commodities, como es el panel solar y el inversor. Y por qué no, hablo en este caso de, no es de nuestra empresa, pero las estructuras. La que sigue Enrique. Y ya. Bueno, en este momento ya los dejo con Enrique Limón, y pues fue un placer. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias a Dara. Una vez más, gracias Manuel por la invitación. De igual manera, a lo largo de la presentación y al final, me gustaría invitar a Iram a complementar, a dar ciertas opiniones respecto a la presentación un poco más técnica que les vamos a dar. Al final, creo que no hay mejor persona que Iram en este caso, que está todo el día en contacto con nuestros inversores ya en la práctica. Y que, como bien les dijo, más allá de dar una capacitación o ayudarlos por una computadora, va a sitio. Entonces, yo creo que va a ser interesante que igual Iram se nos sume para complementar ciertas cosillas. Pero bueno, hablando un poco de nuestros inversores, son 100% Canadian Solar. Al final, como compañía, lo que buscamos es ser el proveedor de una solución completa. A nivel módulo y a nivel inversores, en este caso, expandernos horizontalmente y desafiar al status quo para no centrarnos únicamente en los módulos. También avanzar en algo más. ¿Qué más les podemos ofrecer servicios? Y si lo podemos pensar desde alguna manera, hasta a nivel logístico. ¿Cuántas veces no ha pasado que tienen un proyecto en sitio, tienen los módulos, o han llegado los inversores de otra marca, o viceversa, tienen los inversores, pero no los módulos. Entonces, de esta manera, pues buscamos siempre ser la solución para el proyecto y para el proyecto de forma completa. Y seguir, pues claro, expandiéndonos de forma horizontal para ir abarcando todavía más áreas y rubros que conlleva todo esto de la industria fotovoltaica. Dentro de las garantías de calidad de canoía solar, aquí les presento brevemente algunos de nuestros principales certificados, que es de seguridad, de seguridad del producto, de los códigos de red. Al final, dentro de estos, se complementan, creo que es lo que más les interesa escuchar, la NOM, la UL1741, y la IEEE 1547. Contamos actualmente, todos nuestros inversores tienen todas las normas, la norma actualizada, las ULs de igual manera actualizadas. Y bueno, ya todo está dentro del paquete de inversor. Al final, estos certificados de calidad y de fábrica aseguran o queremos mostrar que desde la misma fábrica tenemos un control y que estamos entregando producto de calidad. Y más allá de calidad, que ese producto va a rendir en energía, que es lo que estamos entregándoles, que es lo que les estamos vendiendo. Entonces, tenemos un track record actualmente bastante completo. Como bien les comentaba al inicio, más de 160 países, con presencia en 160 países. Entonces, creo que de igual manera, Irán y Sol, les no nos va a dejar mentir. Estos inversores han pegado bastante bien y han tenido un muy buen impacto de lo poco o mucho que han sido comercializados. Comercializados en el área de México. Dentro de los ciclos de desarrollo del producto, tenemos la parte del testing en sitio, donde está la generación de potencia y el performance del inversor, que al final, pues uno busca que el inversor rinda, que no simplemente sea algo desechable, si le podemos decir de alguna manera. Tenemos pruebas igual de temperatura, de pruebas mecánicas para que el equipo funcione correctamente. Nos aseguramos de igual manera que sea, que el producto sea eléctrico y mecánicamente seguro en todo momento. Y finalmente, las certificaciones, dependiendo a cada país, dependiendo a los diferentes códigos de red. Y todo eso pues está en función del performance y de los requerimientos locales o internacionales, si le podemos decir de alguna manera. Dentro de las pruebas que les comentaba, tenemos diferentes tipos de pruebas. Aquí lo pongo un poco más visual. Tenemos la prueba de vibración, tenemos la prueba de IP65, la temperatura, y entre otras, para asegurar que el inversor puede soportar cualquier tipo de condición, o más bien condiciones extremas. Ahora, hablando un poco del portafolio de productos, actualmente tenemos los inversores monopásicos, desde 3 hasta 9 kilowatts. Todos son a 220. Pueden ser conectados de forma monopásica o split phase. Actualmente todos de entrada vienen con garantía de 7 años estándar y se pueden hacer extensiones hasta 20 años. Se puede hacer la extensión hasta 10, o 15, o 20. Y, como bien lo mencionaba hace unas slides, todos tienen sus debidas certificaciones, NOM, ISE, y UL. Y por el otro lado, tenemos los inversores tripásicos, que estos ya son para aplicaciones más comerciales e industriales, en el cual nos encontramos con las versiones de 15, 20, 40, 50, 80, y 100. Y de igual manera, todos con ISE, UL, y NOM, y al final, tienen una garantía, inicial de 7 años, que comparado con otro fabricante de inversores, nosotros les estamos ofreciendo 2 años adicionales, tanto para los monofásicos, como para los trifásicos. Entonces, yo creo que al final, con esa seguridad, somos tan agresivos al principio, de decir que pueden contar con nosotros, con nuestro apoyo, durante los primeros 7 años. Todos los inversores de Canadian Solar, se pueden sobredimensionar, hasta un 50% de Overlook, DC, con respecto a corriente alterna. Otro plus que tenemos, en ese punto en específico, respecto a otras marcas, que manejan 1.3, que se intenta ver un poco más conservadoras, pero nosotros, pues al final, como les comentaba, les queremos vender energía, más allá de un producto, que seamos la solución completa, módulos con inversores. Entonces, por ello, ofrecemos un 20% más de Overlook. Múltiples MPPTs, ahorita vamos a entrar un poco más adelante, en detalle de eso, por qué la importancia de las MPPTs, y por qué Canadian opta por maximizar, la cantidad de MPPTs en sus inversores. Y pues, en términos de seguridad, sin fusibles, no hay necesidad, que con ninguno de nuestros inversores, opten por poner fusibles, de forma externa, y los DPS, que son de tipo 2, y algunos de tipo 3. Ahora, hablando un poco, de la importancia de las MPPTs, actualmente, hay fabricantes de inversores, que quieren maximizar las entradas, las inputs por MPPTs, en los inversores, y que proporcionan, o intentan proporcionar, algunos fusibles internos, para evitar esto, o para evitar, más que nada, tener menos MPPTs, y más entradas por MPPT. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? La corriente reversible. Al final, nuestros modelos de Canadian Solar, al tener únicamente dos entradas, por MPPT, se evita el riesgo, de corriente reversible, y es por ello, que no hay necesidad, de utilizar fusibles. Entonces, más adelante, aquí en este slide, podemos ver la importancia, de las MPPTs, porque al final, si se intenta maximizar, la cantidad de MPPTs, se va a poder tener, diferentes subsistemas, sin que uno, afecta al otro. Aquí en la imagen, se puede ver, por ejemplo, con nuestros inversores, si un sistema, llega a estar sombreado, por la nube, no afecta al resto, de los sistemas. Entonces, mientras se puede obtener, el máximo potencial, de cada otro, de los subsistemas, uno puede, el que está siendo afectado, no afecta al resto. Y ahora, un poco, del overload, que les comentaba, hace unos slides. Mientras mayor, el overload, de DC, con corriente alterna, permite aumentar, la producción de energía, a primera, y última hora del día. Al final, lo que se va haciendo, es la curva, se va haciendo, un poco más grande, y esto permite, que la energía, se aproveche, de una, a una hora más temprana del día, y a una hora más tarde del día, de igual manera. Al final, nosotros tenemos, un overload, para todos nuestros inversores, de 1.5, que me gustaría aclarar, hay veces, que no les gusta, llegar a 1.5 de overload, no hay riesgo alguno, si se llegase, a 50% de overload, pero hay personas, que buscan, el 40%, o algo así, para verse un poco, más conservador, pero no hay ningún problema, si se llega al 50% de overload, con nuestros inversores, pero por supuesto, siempre, y gracias a, en parte, a la ayuda, y que les podemos proporcionar, tanto como fabricantes, como corporativos, ustedes pueden tener, un buen dimensionamiento, de su proyecto, entonces, de esa manera, ustedes pueden tener, la certeza, que pueden sobre dimensionar, y pues, tener un proyecto, proyecto, que les esté rindiendo, durante bastante tiempo, y que les entregue, la cantidad de energía, que ustedes están, contemplando, y ahora, otra característica, de nuestros inversores, que no es para todas las versiones, hay algunas versiones, en específico, para el 50% de nuestro, portafolio, es que los inversores, Canadian Solar, pueden inyectar, hasta un 10% más de potencia, entonces, si se tiene un inversor, monofásico, de 5 kilowatts, puede entregar, 5500, y por ejemplo, pongo el ejemplo, del de 7 kilowatts, puede entregar, hasta 7700 watts, de potencia, entonces, entrega 1.1, o más bien, .1 más de potencia, respecto, a la potencia nominal, esta función, puede ser, programado, dentro de nuestra aplicación, más adelante, igual, entreguemos en detalle, pero al final, como les decía, se está entregando, energía, más allá, de un producto, hablando un poco, de la importancia, de los DPS, al final, estos dispositivos, vienen integrados, en los inversores, y son los que nos van a, ayudar a proteger, contra sobretensiones, entonces, nos va a ayudar, a proteger los equipos, de todas las sobretensiones, sobretensiones, sobretensiones accidentales, al final, no es una red estable, y es importante, siempre tener en cuenta, que hay que tener, al equipo seguro, entonces, al final, aquí dejo la definición, brevemente, de tipo 1, de tipo 2, y de tipo 3, ahora sí, hablando un poco, de lo, de qué tipo de DPS, se incluye cada inversor, los inversores monofásicos, que les presenté, es de DPS tipo 2, para corriente directa, y de tipo 3, para corriente alterna, y para los trifásicos, todos los inversores, de igual manera, incorporan el tipo 2, para corriente continua, y el tipo 2, para corriente alterna, estos ya vienen integrados, en la motherboard, del inversor, ahora, otra de los, otra de las principales, características, de los inversores, es el de DPS, creo que alguien, tiene el micrófono, y ahorita, es el de DPS, adelante, gracias Manuel, entonces, el control de potencia inyectada, que esto, yo creo que ha sido algo, que ha ido incrementando, la demanda, porque buscan la función, Grid Zero, como se le conoce actualmente, entonces, al final, nuestros inversores, Canadien, permiten, que con nuestros propios, accesorios, se pueda controlar, la inyección de energía, o de potencia, a la red, en instalaciones, con un único inversor, se puede emplear, por la solución, con CT, o como, le dice la industria, las donas, para los sistemas monofásicos, o de un medidor digital, o Smart Meter, y para instalaciones, con múltiples inversores, se puede emplear, de un M, en un EPM, o un EPM 3 Pro, que depende, y varía, respecto a las necesidades, del proyecto, o de la cantidad, de inversores, que en este caso, el EPM 3, podría ser, para 10 inversores trifásicos, o el EPM 3 Pro, para 80 inversores trifásicos, hablando un poco, del concepto, de Grid Zero, que les comentaba, es un concepto, en el que el sistema, no debe inyectar, energía a la red pública, entonces, que aunque exista, un excedente, no verá la red, de distribución, siendo un poco más, gráficos, para los inversores monofásicos, del lado izquierdo, tenemos, lo que son las donas, o los CTs, y el meter, y de igual manera, para el inversor trifásico, manejamos la opción de meter, que sería, para un solo, inversor trifásico, y la opción de EPM 3, eso. Brevemente, se muestra, cómo sería, el esquema, de interconexión, entre los diferentes componentes, con la red, entonces, tendríamos, nuestro arreglo solar, nuestro inversor, conectado, ya sea, a una fase, o split phase, tenemos la carga, el meter, o el, o la CT, en su defecto, y tenemos, pues, la comunicación, ya, Wi-Fi, de monitoreo, que ahorita, igual más adelante, vamos a entrar en, en detalle, con ello. Y de igual manera, les presento, la conexión, con inversores trifásicos, al final, básicamente, es prácticamente, lo mismo, la única diferencia, es que, aquí los inversores, se tienen que conectarle, al EPM, si es que, se necesita un EPM, para estar directamente, en contacto, con nuestra aplicación web, cuando los inversores, monofásicos, gracias al Wi-Fi stick, que tenemos, se pueden conectar, directamente, a la plataforma, si la necesidad, que el meter, o el CT, esté conectado, de forma externa, a nuestra plataforma. Aquí, poniendo brevemente, el esquema, con un transformador, de corriente, o CT, viene su puerto, incluido, en todos los inversores, de la actual generación, monofásica, y se conecta, directamente, a la línea, ahí está la carga, y ahí, se puede hacer el monitoreo, y ahí también, ahí tenemos la solución, con medidor digital, donde está conectado, de forma, monofásica. Y, para los sistemas trifásicos, como les comentaba, se emplea un meter, cuando es un único inversor, trifásico, igual viene con sus, ports, o entradas, y, al lado, se tiene, lo que es el esquema, del EPM3, y pro, cuando son múltiples inversores, y se quiere hacer el, el control, o el monitoreo constante, de, de potencia entregada. Los, las donas, o los TCs, al final, son calculadas, o tienen que ser calculadas, por los instaladores, y son pedidas, de forma, externa, al inversor, dependiendo, qué tipo de amperaje, esté manejando, ahí tenemos el rango, en el que se, se trabajan las, CTs, desde 300 amperios, hasta 3000 amperios. Ahora, una de las principales, características, del inversor monofásico, es que, no tiene display, a comparación, de otros inversores, nosotros, optamos, por quitar el, el display, ¿por qué? Porque al final, la luz del sol, puede llegar a dañar, los displays, y para volver, a configurar un inversor, para ver a lo mejor, un, código de error, que haya presentado, en el momento, puede llegar, a significar un problema, entonces, por ello, quitamos el display, y todo lo migramos, a nuestra plataforma, o a nuestra aplicación, web, que también puede ser, una plataforma, en, en su smartphone, de, de preferencia, entonces, al final, nuestro Wi-Fi Stick, permite la opción, de que sea modo local, muchas veces, me preguntan, si hay algún problema, en que el inversor, no esté comunicado, o que no esté conectado, a la red, absolutamente, no va a afectar, el rendimiento del, del inversor, en ninguna manera, pero, siempre es importante, porque, el equipo de soporte técnico, de Soles, y Canean Solar, nos ayuda, a monitorearlo, y si existía un fallo, pues, abrir un proceso de garantía, de forma correcta, entonces, se puede optar, por tenerlo en modo local, y directamente a sitio, se escanea el código QR, que está en el, Wi-Fi Stick, y, o más bien, o, que nosotros, o, que se puede hacer el monitoreo, desde, nuestras computadoras, o Smartphone, y siempre, pues, al final, para esa condición, siempre tiene que estar el inversor, conectado a la red, al final, se puede optar, por un Wi-Fi Stick, o se puede emplear, por un Land Stick, en caso de que, requieran, una conexión Ethernet, por ejemplo, lo que les, estaba comentando, aquí un poco más, gráfico, nuestro Wi-Fi Stick, el Land Stick, y, la Wi-Fi Box, que, la Wi-Fi Box, me gusta aclarar, es, es más que nada, para la aplicación, con un EPM, entonces, con el Wi-Fi Stick, o con el Land Stick, siempre se puede hacer el monitoreo, y va a tener la misma compatibilidad, con nuestra plataforma, en línea, o, en sus smartphones, o, en sus propias computadoras, aquí está, de igual manera, la estructura de, de monitoreo, la Wi-Fi Stick, se conecta un modem, al internet, a la nube, y eso va directamente, a nuestra plataforma de monitoreo, en tiempo real, entonces, no hay ningún tipo de ley, y al final, ahí es donde, como fabricantes, les queremos vender, más que el producto, es la energía, y el servicio, el backup, que ustedes tienen detrás, de cada, de cada inversor, si llegasen a, si llegasen a tener un problema, con el inversor, nosotros, los podemos ver en tiempo real, tenemos un gran equipo, de soporte técnico, como fabricante, y también soles, que nos han estado apoyando, y que hasta hemos aprendido, mucho de ellos, para ayudarlos, a parametrizar el inversor, ver cualquier tipo de fallas, y cualquier otra duda, que ustedes llegasen a tener, la plataforma, es bastante completa, ahorita les voy a compartir, unas, screenshots, de cómo se vería, la aplicación, y les puede dar, cualquier tipo de, de parámetro, pueden jugar con las gráficas, pueden ver la, la producción, en tiempo real, la producción acumulada, entonces, pasando, o más bien, habiendo dicho eso, tenemos dos tipos, de, ¿cómo decirlo?, de tipos de aplicación, la primera es, Cloud User Edition, que es para la visualización, de producción, e informaciones básicas, básicamente, esto sería, para el usuario final, para que monitore, el rendimiento, y la potencia, del inversor, en tiempo real, la potencia, que está siendo entregada, y la plataforma, Cloud Professional Edition, que este es básicamente, para instaladores, es una plataforma, que nosotros tenemos, en todo momento, como fabricantes, y es para, hacer parametrización, para hacer, de software, y bueno, en este caso, para poder, estar los ayudando, si llegas a ver, cualquier tipo de error, en el inversor, que la plataforma, nos los hace saber, en todo momento, como un ejemplo, al final, tenemos diferentes, tipos de errores, en los inversores, y aquí tenemos, un ejemplo, cuando el voltaje, de la red, está abajo, está arriba, hay una falla, por la frecuencia, por ejemplo, y así básicamente, es como se están viendo, los errores, entonces, ustedes están al tanto, en todo momento, de qué error, es el que está presentando, el inversor, y al final, si ustedes, llegan a entrar, al error, que está presentando, el inversor, pueden ver la forma, en cómo solucionarlo, y en caso de que no, pueden ir directamente, con el soporte técnico, de soles, o con el de Canadian Solar, aquí un par de, de imágenes más, para que vean, lo que les estaba comentando, de cómo se pueden jugar, con las gráficas, al final, las gráficas, pueden mostrar, frecuencia, potencia de salida, voltaje de la red, voltaje de, de nuestro arreglo, fotovoltaico, corrientes, nos pueden dar, una infinidad de valores, y al final, hasta para presentarlos, se pueden, exportar, los valores, en Excel, por ejemplo, y se pueden construir, cosillas bastante, interesantes, con los valores, y de la visualización, de los parámetros, en el app, al final, se tienen aquí, los valores, que le importan, a lo mejor, al usuario final, la energía producida, en el día, la energía total, la frecuencia, algunas temperaturas, la impedancia, y aquí, a la derecha, ya presentamos, un poco más, los detalles, ya más técnicos, un poco más, de la parametrización, del inversor, es, o más bien, siempre me gusta hablar de ello, manejamos diferentes, tipos de estándares, hay un estándar, para México, y otros estándares, para otras regiones, hay estándares, que pueden funcionar, con la red de México, hay estándares, que no pueden funcionar, con la red de México, pero para eso, también tienen, pues yo creo, que de primera mano, el apoyo de Soles, ellos están igualmente, capacitados, que nosotros, como fabricantes, y como les mencionaba, ellos están en sitio, ellos saben exactamente, que moverle, que no, y cualquier cosa, también, cualquier duda, o aclaración, pueden venir con nosotros, y encantados de asesorarlos, y ayudarlos en todo momento, y bueno, nada más resaltando, que al final, esto es de configuración remota, y aquí, pues me gustaría, siempre aclarar, que no porque nosotros, somos los fabricantes, significa que, tienen que venir directamente, con nosotros, en todo momento, al final, Corporativo Soles, es un reflejo, de Canadian Solar, ellos tomaron, sus capacitaciones, con nosotros, ellos saben, de igual manera, el equipo, saben que se le puede hacer, que no, al final, ustedes pueden hablarles, a ellos directamente, y decir, oye, le puedo mover este parámetro, no le puedo mover este parámetro, tengo esta falla, en mi inversor, que podría hacer, entonces, al final, nada más quiero resaltar, la importancia, del partnership, que tenemos, con Soles, porque al final, ellos, son un Canadian Solar, versión Chihuahua, entonces, si, no, no es, no hay jerarquía, en este tipo, de soporte técnico, es el servicio, que siempre les queremos ofrecer, y aquí tendrían, dos opciones, la que usted, la que sea de su preferencia, su Corporativo Soles, o Canadian Solar, bueno, nada más al final, me gusta mencionar, que siempre es importante, leer el manual de instalación, tanto de nuestros módulos, como de inversores, y al final, no solo, el manual de instalación, no solo a lo mejor, es para ver, qué se puede hacer, y qué no, el manual de instalación, nos ayuda a descubrir, nos ayuda a descubrir, cosillas que no podemos saber, como, oye, puedo instalar el inversor, a lo mejor de esta manera, oye, wow, no sabía que, se puede utilizar este tipo, de configuración, poniendo un ejemplo, oye, no sabía que este estándar, tenía este valor, entonces, no es un manual, no es un manual muy largo, no es un manual, tampoco, extremadamente técnico, digamos que es, bastante amigable, entonces, siempre los invitamos, a que lean el manual, porque pueden descubrir, cosas nuevas, y pueden, pues, apoyarse de él, en todo momento, creo yo, que el manual de instalación, abarca todos los conceptos importantes, de instalación, para todos los tipos de inversores, para todos los tipos, de módulos, y siempre se les invita, a leerlo en todo momento, para presentar nuestro nuevo producto, va a ser el, nuevo inversor, Canadian Solar, generación 1.5, monofásico, al final, creo que hemos visto, que la tendencia del mercado, es a tener, módulos, con células, más grandes, en este caso, 210 milímetros, y ahora, ¿a qué es equivalente, células más grandes, a una mayor corriente, la corriente, es directamente proporcional, al tamaño de la célula, cuando el voltaje, es directamente proporcional, al número, de células, en el módulo, entonces, habiendo comentado esto, es, es una tendencia, que va a seguir creciendo, al final, los módulos de alta potencia, van a ir, teniendo más, parte del mercado, y, yo creo que, como fabricantes, de inversores, queremos estar siempre, un paso adelante, a los demás, teniendo un inversor, para cada módulo, y no me van a dejar mentir, creo que ahora, una de las grandes, problemáticas, en el mercado es, tengo módulos de alta potencia, pero no tengo un inversor, 100% compatible, y, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le puedo hacer? Entonces, con tal de, siempre ser una, marca líder, y poderles dar, la mejor solución, y, pues, opciones, optamos por, sacar este nuevo inversor, al final, tiene, prácticamente, todas las características, de los inversores monofásicos, que les comenté, tiene su respectiva, NOM, IEC, UL, tiene dos MPPTs, sin la necesidad de fusibles, entregando 10% de potencia, adicional, diseño compacto, al final, incluye, la, la opción de, Zero Grid Export, y, de igual manera, es, de forma remota, sin display, en todas, en todas sus versiones, no hay necesidad de, de tener un display, y todo puede ser monitoreado, desde la página web, puede ser parametrizado, todo ya desde un smartphone, o desde su computadora, y, brevemente, les quería mostrar, que al final, pues, los parámetros, de corriente, incrementaron, para acoplarse, o para ajustarse a los módulos, que están siendo ahorita, o que se están moviendo, en el mercado mexicano, entonces, estos inversores, van a poder soportar, ya módulos, dejémoslo, o digámoslo, a partir de, 550 watts, en adelante, obviamente, siempre es importante, leer las características, de cada módulo, inversor, y hacer el dimensionamiento, correcto de los mismos, para siempre estar, dentro de los valores, en este caso, de voltaje, de corriente, y, pues, para terminar, esta plática, y también dejar tiempo, para preguntas, y respuestas, como fabricantes, de módulos, al final, nos quisimos, y quisimos ir más allá, y nos quisimos, expandir y crecer, de forma horizontal, queremos ser, los proveedores, de la solución completa, de proyectos fotovoltaicos, de igual manera, los invito, a que estén al pendiente, porque vienen cosas, bastante interesantes, por parte de, de Canadá Solar, y bueno, pues al final, estamos, pues siempre, a la orden, y estamos, muy felices, de poderlos ayudar, en todo momento, tanto nosotros, como nuestro partner, en este caso, que es, Corporativo Soles, sin más que decir, creo que le cedo la palabra, a Manuel, Iram, a Dara, si gustan complementar, con algo, y muchas gracias. Muchas gracias Enrique, Iram, a Dara, algo que agregar, de parte de Soles, dar las gracias a todos, por estar aquí, en esta presentación, de los inversores canadien, muchas gracias a todos, de igual manera, para ponernos, a la orden, en cualquier solicitud, que tengan, conocimientos, quisieran más información, inclusive, desde la información, de la empresa Soles, para que tengan, un poquito más de confianza, con nosotros, si aún nos conocen, o información relevante, a los equipos, paneles, inversores, este, de Canadien Soles, que más, por mi parte, por mi parte, o parte, de la corporación Soles, solamente, darles las gracias, y gracias a ustedes, equipo de Canadien, y a aquí Manuel, en el mismo, por permitirnos, estar aquí. Bueno, todavía tenemos unos minutos, para, para algunas preguntas, de nuestros asistentes, Adara, ¿quieres agregar algo? Muchas gracias Manuel, sí, me gustaría hacer énfasis, en la parte, que dijo Enrique, que Soles, es un reflejo de Canadien, entonces, queremos, pues, justo, aplaudir, el apoyo de Soles, para la inserción, del inversor, agradecerles, por ser el partner, que se sumó a esto, antes que todos, decir que ellos, tienen la exclusividad, a nivel nacional, de este producto, entonces, si lo ven en algún otro lado, no, Soles es el único, que tiene el soporte, y la exclusividad comercial, para poderlo vender, en México, y que se sientan, respaldados, tanto por Canadien, como por Soles, nosotros, pues, somos un equipo, gracias. Muchas gracias, a ver, pues, vamos a ver, si hay preguntas, si quieres, cerrar tu presentación, Enrique, si alguien tiene preguntas, puede usar, en las reacciones, levantar la mano, adelante Marco, por favor, si quieres, abre tu cámara, y tu, este, micrófono, bueno, muchas gracias, Enrique, muy, muy buena presentación, muchas gracias, tengo, pregunta, a ver, un segundito, tengo una mala, bueno, tengo tres preguntitas, en el tema, de los DPS, mencionaste, que, en, lado corriente, directa, tenías DPS, tipo 1, es correcto, o tipo 2, me perdí, si me escuchas, si, 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 perdón Marco, este, no, yo era el que estaba ahí, peleándome con el, con el mute, este, para los trifásicos, son tipo 2, de corriente directa, y tipo 2, de corriente alterna, y para los monofásicos, son tipo 2, de corriente directa, y tipo 3, de corriente alterna, ok, que pasa, cuando viene una descarga, y ya los utilizamos, mencionaste, que estaba en el motherboard, si se daña, así es, porque pues, lo que pretende, es proteger a todo, a todo el circuito, como, como lo sustituimos, o se pierde todo el inversor, bueno, al final tenemos, de igual manera, nuestro, nuestro inversor, con, con DC Box, que es justamente, para que los DPS, sean reemplazables, de, de una forma más, sencilla, actualmente, no los, manejamos directamente, en México, pero de igual manera, pues el que, el que ha hecho ahí, mano, y el que, del que aprendí, en esa parte, hace unos meses, fue de Iram, que al final, ellos les pueden ayudar, dependiendo, qué tan, qué tan severo, o dañino, puede llegar a, hacer la, la quemadura, de los DPS, creo que Iram, tiene muchísima experiencia, un DPS, un DPS, cuando hay una descarga, se va, y se fue, ya prácticamente, no, no es, no es, no hay forma de, no, yo lo digo Marco, porque existe veces, que, en que hay veces, que la sobrescarga, no se queda únicamente, en el DPS, entonces, el que tiene más experiencia, y el que, sabe bastante de eso, es Iram, él tiene su propio laboratorio, la vez pasada, nos los presumió, entonces, creo que él, nos puede dar, responder la, la pregunta, adelante, para complementar un poquito, ahí Marco, de lo que nos está diciendo Enrique, si cuando un EPS, se actúa, efectivamente, se echa a perder, y habría que reemplazarlo, los inversores, tenían, que vienen con el, DC Box, pues se puede reemplazar, se puede utilizar, de otra marca inclusive, no hay problema, porque todos son compatibles, en el caso, de los inversores residenciales, que estamos distribuyendo ahorita, vienen sin, sin la DC Box, o el Wire Box, entonces, no hay, DC Box en físico, literalmente, tienen internos, en el equipo, cuando se actúan, este, no va a pasar nada, si tú tienes, tú deberías de poner aparte, las protecciones, contra las clases atmosféricas, y así te lo indicas, que por experiencia, yo te sugiero, que siempre lo ponga, si no en un solo, inversor, siempre que vais a poner, dos, tres inversores, inversores resfáticos, siempre tener protecciones, contra las clases atmosféricas, porque si no se pone, muchas veces, lo que llega a pasar, es que si ustedes, los NSPT de los inversores, y ya, ahí ya es un daño, ya moderno. Bueno, es que, me fui con la finta, de lo que mencionó Enrique, ¿no? FUS LES, y pensé que también, los DPS LES, este, al final, Marco, qué bueno que hagas tu pregunta, esos FUS LES, es a nivel de, o sea, específicamente, de las strings de los módulos, entonces, si al no tener, o más bien, al ofrecer la opción FUS LES, no tienes que hacer un gasto adicional, para los FUS, para los fusibles, perdón, ya estoy haciendo Spanglish, para los fusibles, de corriente directa. Entonces, cuando una unidad de verificación, o de inspección, llegue, y empiece a ver, que no los tienes, instalados, ¿cómo lo convences, para decirle, que el equipo está, todo está por dentro del equipo, ¿no? No, 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 y al final, no, no, esto de FUS LES, es, ¿cómo decirlo? Es por sumas y restas, te lo voy a decir así, tal cual, pero, al final, es un, es un plus, que ofrecen nuestros inversores, en caso de que, tú digas, oye, pues, quiero ahorrarme un poco de dinero, y no quiero poner fusibles, pero, en cambio, si la instalación, si las normas, o si el que va a ir a verificar la instalación, lo requiere, pues, al final, sí hay que optar por ellos, pero, digamos, lo que nuestros inversores, por sí solos, no tienen, no, no, no se deberían de comprar fusibles adicionales, para las strings de, de paneles solares. Tal vez, para los residenciales, ¿no? Y bueno, déjame paso a la pregunta, que me llamó la atención, entonces, el, el inversor, monofásico 1.5, es prácticamente un microinversor? No, 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 al final, la, la gran diferencia entre la generación 1 de inversores, que tenemos ahorita, y con la generación 1.5, es que los rangos de corriente, de corriente, se están ampliando, entonces, van a soportar los módulos, que actualmente están por el mercado mexicano, que son los de 550 watts. Y mencionaste que todos tenías la UL, ya de alta, es la 1741, ya aprobada totalmente por UL. 1741, y la IEEE 1547. Pues esa, esa casi no le hacen caso a los de Comisión Federal, ellos no, ni se la saben, nada más preguntan por la 1741. Y una última, ¿el conector MC4, supongo que los del módulo fotovoltaico, son idénticos a los del, a los que vienen en los inversores, en los MMPT, de los inversores? Vale, pues, al final, ¿nuestros inversores tienen entrada para MC4? No, el tipo de conector, el tipo, el conector, porque hay muchos MC4, si hay MC4, de una marca, de otra marca, y así, hay diferentes conectores, han recomendado, inclusive, para tener un solo, no tener problemas, en, en la conectividad, de los MC4, que inclusive, le moches al, al módulo fotovoltaico, el conector, y pongas sus propios conectores, para que toda la ruta, todo el trayecto, tenga los mismos tipos de conectores. Aquí la pregunta, ¿Canadian, provee conectores MC4, idénticos a los de su módulo, e idénticos a los de los inversores? Sí, al final, tenemos, esa característica, pero, te comento Marco, que, pues, la, la solución, por la que optan todos, es un cable jumper, ya que, nuestros módulos, ahorita tienen conectores T4, entonces, el jumper, la entrada es T4, y del otro lado, es MC4, para los inversores. Pero los inversores que mostraste, les di entradas MC4. Por eso, sí, los inversores, tienen entrada MC4, y nuestros módulos, tienen conectores T4. Y, y se pone un jumper. Exacto, se pone un jumper. abraza uno con el T4, y el otro abraza con el MC4, entonces, tú no cortas nada, tú usas un jumper. Ojo, y aquí hago un, un, un advertising comercial, en el momento que a mí me mochan, un conector, de un módulo, llega a pasar algo, se quema, se pierde la garantía. Lo sabemos, todo, todo mundo lo sabemos, el problema es que, a la hora de, también, si yo te pongo otro conector MC4 diferente, llega a haber un problema, también me tiras la garantía. Eso sucede con otros proveedores, porque ese ha sido un tema. Yo he hecho ya peritajes en incendios que ha habido, y el problema son, ese milímetro de conexión, o menos de un milímetro, pero que genera un arco eléctrico permanente, que nos genera los incendios, ¿no? A final de cuentas, por no tener una compatibilidad en los conectores MC4. Ahí en la ficha técnica, Marco, del módulo Canadien, vienen los conectores que son compatibles, con el conector que trae el módulo, ya son los Cebo 4, me parece, MC4, los Amphenol, etcétera. Esa es la comunicación que vas a hacer, la conexión entre los paneles, y el cable que te vas a llevar al inversor. Cuando compres el inversor, el inversor también va a venir con los MC4, que son compatibles, con los conectores MC4 del inversor. Entonces, de ninguna de las dos partes, habría ningún problema, por el tema de una garantía. Siempre y cuando los conectores MC4, que se venden en todo el mercado aquí en México, todos son compatibles con estos mismos paneles, ya sean los que están distribuyendo, pues todos los que estamos distribuyendo aquí, son compatibles con ellos. Entonces, de ninguna parte, en ningún punto habría un problema de garantía, porque todos son compatibles en sí. Y complementando un poco lo que dijo Irán Marco, al final, tenemos un manual dedicado al correcto, cambio de conectores. O más bien, lo que mucha gente hace es, quito un conector, pelo, y ya, allá la viva México, conecto el otro. Pero no, también tenemos nuestro manual, por si se requiere hacer el cambio de conectores, tenemos un manual dedicado a que tú puedas conectar, o más bien hacer el reemplazo de conectores, de forma segura, y pues, de acuerdo a nuestro manual, para que los módulos no pierdan la garantía. Gracias. Creo que estás en mute, Manuel. Estaba probando a ver si estaban atentos. Quería preguntar si hay alguna otra pregunta, si alguien más tiene alguna duda. Aquí Marco ya agotó ahí todos los temas técnicos que podía haber, creo. pero, por favor, siéntense en confianza de levantar la mano y participar con alguna pregunta o duda. Muy bien, pues parece que todo quedó muy claro. Yo quiero agradecerles, Corporativo Soles, Canadia, que como ya dije, están a punto de entrar a la MIF. Pues gracias por este espacio, gracias por esta presentación. Creo que a todos nos sirve conocer lo que hay en el mercado. y pues bienvenidos de cualquier manera. Les quiero platicar rápidamente nuestros próximos foros. Si me permiten, ahorita se los muestro rápido. Perdón, me tardé. Ahora sí. Les quería comentar que tenemos nuestro próximo foro será de Red Girasol. Para que estén pendientes, va a ser el 7 de julio. Como siempre, o como casi siempre en jueves, y como siempre a las 5.30 pm. Todavía no abrimos el tema, pero ya recibirán por ahí nuestras invitaciones al foro. Y también les queremos recordar la Solar Power México del 12 al 14 de julio. en el Poliforum de León Guanajuato. En esta ocasión se va a llevar a cabo en León Guanajuato. Estén atentos. Es más cercano para la mayoría y un poco menos complicado en cuestiones logísticas que la Ciudad de México. Así que, pues bueno, celebramos que la Solar Power México se llevará a cabo en León. Y ahí estaremos como AMIF para que estén pendientes. Va a haber un programa muy interesante de conferencias y paneles que como siempre estamos ayudando a organizar. Así que, bueno, pues los esperamos también en Solar Power México. Sería todo. Queridos Irán, Enrique, Adara. Y muchas gracias por su tiempo y por su presentación. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Gracias, Manuel. Que estén muy bien. Gracias a todos y todas por reconectarse. Nos vemos en el próximo foro. Gracias. 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 Gracias.